la guardia, no bajemos la guardia, entonces el gobierno me está quitando la prueba. Pero yo pienso que eso es culpa de las ARS. En este caso sería interesante ver si es solamente el CENASA porque es el seguro que es público, el seguro dominicano que es público, porque eso aplica para las ARS privadas. Eso es lo que habría que ver en parte. Habría que investigarlo, pero las ARS, te lo digo, porque pasó un proceso de COVID, y tenía que esperar 14 días para poderme hacer otra prueba, independientemente. Y las pruebas rápidas de antígenos no las cubre el seguro, no las cubre el seguro. Que eso hay que decirlo, las ARS no cubren las pruebas rápidas de antígenos de IgE o IgM. 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 No las cubre ninguna ARS, eso hay que pagar, lo cuestan, dependiendo del laboratorio, entre $1,700 y $2,300 pesos. Eso no puede ser. Y la prueba PCR es la que te cubre el seguro, pero cada 14 días. O sea, te están limitando. Y ahora con esta información que tú no estás compartiendo, entonces, ¿cuántas es que se van a hacer al año? Una, gratis. Y entonces, Botello tiene razón. Ese dinero que tienen las aseguradoras de fondos de pensiones, que están ligadas a las ARS, porque eso es el mismo monopolio, iba a echar una vaina, pero me recordé que estoy en televisión. Entonces, ¿a qué van a hacer con ese dinero? Así no, así no, no se puede. Entonces, yo vengo de Estados Unidos. Yo viajaba ayer, domingo, el sábado, en la mañana, voy caminando por la calle. ¡Ah, qué prueba de COVID! En un laboratorio, un laboratorio de verdad, ¿eh? Pan, dígame, ¿qué usted necesita? No, su nombre, su teléfono, su dirección y correo electrónico. Ra, 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 venga, fuápete, fuápete, fuápete. En 24 horas me mandaron resultados por texto y por correo electrónico. Aquí lo tengo. Por cierto, negativo, ¿eh? Gracias a Dios. Aquí lo, además, lo voy a compartir, señor director, si la computadora está buena, lo voy a compartir para que ustedes vean. A ver si es este. Ok. Es este. Míralo ahí, señor director. Se lo estoy compartiendo para que ustedes vean. La fecha y todo. Rápido, ¿eh? Eso fue rápido. Entonces, da pena, veloz. Caramba, cuando uno, este contraste que uno tiene. Y dice, wow, señor director, usted está deficiente, ¿eh? ¿Eh? Míralo ahí, la prueba. Mira la fecha. La fecha, yo me la hice, ¿dónde está? La fecha, velo ahí. Abril 10 del 2021 a las 8 y 59 de la mañana. Míralo ahí. Negativo, ¿eh? Cuidado. Negativo. Míralo ahí. Un laboratorio de Estados Unidos. O sea, tampoco lo invento. ¿Eh? Está bien, señor director, porque hay algunos datos, ¿verdad? Personales de mi dirección y eso. Pero ya ustedes, ustedes están viendo, ¿eh? Pero vean. Bueno, vámonos a la pausa. Pero antes, quiero compartir la información que hoy Luis Abinader, el presidente de la república, ha declarado día nacional, o sea, duelo nacional. Duelo nacional, el término. Duelo nacional en el día de hoy. Que yo espero que algunas instituciones entiendan cuando un presidente de una república declara duelo nacional. Que las banderas deben estar a media hasta, todas las banderas, principalmente en las oficinas públicas. Y esto lo va a hacer por la muerte del escritor Marcio Veloz Magolio. Parece familia tuya, Veloz, ¿eh? Que lo Veloz no es un apellido tan común. Ahí tenemos la foto, señor director, si usted me ayuda. Para que las personas sepan, este señor es una gloria de la escritura. Pero más que eso, bueno, el decreto, lo tengo aquí, fue el 229, el guión 21, se instruye al Ministerio de Defensa a rendirle los honores correspondientes al proveniente ciudadano de las letras. Asimismo, se indica que las contribuciones de Marcio Veloz Magolio en el arte y la cultura de la República Dominicana, así como la puesta en alto de un buen nombre de su nación, mediante la difusión y reconocimiento de su obra a nivel internacional. Son motivos de distinción para con este ciudadano, por los que el Estado resalta sus méritos y lamenta su partida, declarando duelo oficial por medio del presente decreto. El afamado escritor falleció a los 84 años de edad en la tarde del sábado de este fin de semana, luego de permanecer ingresado en cuidado intensivo en el Centro de Diagnóstico Médico y Avanzada, Cedimas. Que hay que puntualizar, Veloz, que este es una de las glorias que se lleva el COVID, porque falleció de COVID. Este es de los pocos antropólogos de la República Dominicana reconocido a nivel nacional e internacional. Fue historiador, pensador y novelista, reconocido en el país y en el extranjero. Además, se destacó como erudicto y al momento de morir, era reconocido como el intelectual dominicano vivo más señero y eminente. Escribió obras literarias como El Buen Ladrón, La Vida No Tiene Nombre, Ángeles de Hueso, La Mosca Soldado y muchas otras. O sea, estamos hablando de un señor que fue premio nacional de poesía, también premio nacional de la novela, de cuentos, eso fue en la Feria Nacional del Libro y también de literatura. Muy lamentable la muerte de esta figura que se nos va ya del plano terrenal, pero que su trayectoria, su historia, su trabajo, su legado queda plasmado en todo el dominicano y dominicana. Sería bueno que las nuevas generaciones busquen ese nombre, investiguen y lean sobre su obra. Marcio Veloz Magolio, Magolio o Maggolio con doble G. Maggolio, Maggolio. Sí, Maggolio o Maggolio con doble G. Búsquelo y lean sus obras para que entiendan qué persona perdimos. Fruto del COVID, Veloz. Falleció de COVID. No, no sabía. Sí, falleció de COVID a los 84 años de edad. Vamos a la pausa, señor Alberto. A celebrar ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión.